¿Alguna vez te han traicionado? Mi padre tenía más capital que tú Y su muerte también no tiene demasiado conveniente Tú lo sabes ¿O has pensado en hacerlo? No podemos utilizar ese dinero ¿En qué lío nos estás metiendo? No vale plata en mano, que mil préstamos y banco Hola Ese tipo en cualquier momento se va para la cárcel Sabes cuántos son tus enemigos Al toro hay que agarrarlo por los cuernos Pero el toro siempre revuelca al torero nuevo En mi carrera siempre negociamos con mucha gente Y uno aprende a reconocer el miedo en esas personas Puedes con todos ellos Quizás el verdadero enemigo eres tú mismo Aquí los tiempos nuevos cambiarán cuando yo me muera La ética de Caín Yo sé que todo va a mejorar ¿En qué te basas? ¿En qué te conozco? La traición debe manejarse Solo por expertos La traición debe manejarse La traición debe manejarse La traición debe manejarse La traición debe manejarse La traición debe manejarse